Teoría de Conjuntos Con los elementos 1, 3, 5, 7, 9 y 11 El conjunto B donde estarían 2, 3, 5, 7 y 11 El conjunto C donde estarían 2, 3, 6 y 12 Y el último conjunto, en este caso, que es un subconjunto, el conjunto universal El conjunto D, 2, 4 y 8 Ahora, basado en esta información, vamos a calcular cada una de estas expresiones En la primera, observa que sería C-D Al conjunto C le vamos a quitar los elementos que también estén en el conjunto T Ahora, gráficamente sería lo siguiente Si este de acá decimos que es el conjunto C Y este otro de acá decimos que es el conjunto D Vamos a desglosar aquí en este diagrama de B La información de los elementos Observa que el conjunto C tiene por elementos 2, 3, 6 y 12 Y el conjunto D, 2, 4 y 8 Y solo el elemento 2 es el que está en común Y por ello, ese elemento es el que voy a colocar aquí Donde está la intersección de los dibujos En este caso, de los diagramas Ahora, para el conjunto C me falta 3, 6 y 12 Que lo voy a colocar por acá Y para el conjunto D me falta el 4 y el 8 Que lo colocaré aquí Ahora, observa que si yo quiero C-D Gráficamente lo que tú estarías haciendo Es eliminando todo el círculo del conjunto D Por ello, si lo elimino Detalla todo lo que quedaría Estoy quitando todo el círculo completo Y aquí obtenemos 3, 6 y 12 Y eso sería el resultado Al final del conjunto C Menos el conjunto D Por lo tanto, si lo queremos escribir De forma de elementos Los conjuntos serían entonces 3, 6 y 12 Esto sería analizándolo de manera gráfica Si te vas aquí Donde están los conjuntos Escritos por extensión Observa que al tener el 2 en común Si es C-D Como el 2 está en común Se lo quitas a C Y te queda 3, 6 y 12 Que es lo que obtuvimos acá Ya conseguimos entonces El primero que es C-D Ahora, vamos a conseguir ¿Quién sería A unido con B? En ese caso Vamos a desglosar también En formación En diagramas de B Si aquí tenemos el conjunto A Y aquí tenemos en este caso El conjunto B Observa que el conjunto A y el conjunto B En esta expresión Tienen en común el número 3 El 5, el 7 y el 11 Esos elementos Estarían entonces En la intersección Tendríamos entonces El 3 5 7 El 9 Y el 11 No, el 9 no Porque el 9 Solo está en A Y no está en B Sería entonces 3, 5, 7 y 11 Como les comenté ¿Ok? Ahora ¿Quién falta para terminar el conjunto A? Sería el 1 Y el 9 Que serían los elementos que tendríamos acá Observa que tenemos 1, 3, 5, 7, 9 y 11 Que son todos estos Mientras que para el conjunto B Tendríamos 3, 5, 7 y 11 Aquí Y me falta el 2 Y lo voy a colocar acá Aquí estaría toda la información Observa que el 3 se escribe una sola vez Al igual que el 5, 7 y 11 Y si quiero la unión Gráficamente Lo podrías Ver de la siguiente forma Todos los elementos que están en A Y también Que están en B Por lo tanto la unión sería Todos estos elementos ¿Cómo se escribe esto analíticamente? Sería entonces 1, 2, 3, 5, 7, 9 y 11 De forma organizada 1, 2, 3, 5, 7, 9 y 11 Sería el resultado de la unión Del conjunto A y el conjunto B Esto sería de forma gráfica Y aquí está de forma analítica Que lo podemos revisar aquí Observa Que para hacer la unión de A y B Hacemos un conjunto nuevo Sencillamente Donde coloques ahora el 1 Vas y coloques el 2 El 3 se repite Pero lo escribes una sola vez El 5 pasa lo mismo El 7 también El 9 y el 11 Que es lo que acabamos de hacer acá Ahora Ya que tenemos la unión de A y B Ahora Vamos a buscar La intersección De A y C Y la intersección Recuerda que son los elementos Que están en común En este caso Aquí está A Y aquí está C Vamos a hacerlo directamente de aquí Los elementos en común De A y C Observa que sería entonces En este caso El 3 que se repite El 2 no está aquí El 1 no está aquí abajo El 5 que está en A Tampoco está en C El 7 tampoco El 9 tampoco El 11 tampoco La intersección entre A y C Observa que solamente sería el número 3 Si lo quieres hacer de forma gráfica Detalla que si esto es A Y esto es C Aquí donde está la intersección Solamente tendrías allí El número que dijimos ahorita Que es el 3 Aquí estarían los demás elementos de A Y aquí estarían los demás elementos de C Por lo tanto Para escribir la intersección de A y C Solamente sería El conjunto donde está Solo el elemento 3 Ahora Ya tenemos el siguiente punto Vamos a calcular Esto que está aquí Vamos a analizarlo primero Vamos a unir A y B Para luego Interceptarlo con el complemento Del conjunto C Recuerda que esta es la notación Y el complemento de un conjunto Recuerda por los videos teóricos Que están previamente Que te comenté Que el complemento de un conjunto Es lo que le falta a él Para ser universo Si este es el conjunto C Te voy a quitar esto de aquí Si este de acá es el conjunto C Tú puedes definir el C complemento Es decir, el complemento de este conjunto ¿Qué le falta a esto para ser universo? Observa que sería el 1 El 4 El 5 7, 8, 9, 10 y 11 Son todos los elementos Que a él le faltan Para poder ser U Por ello Lo que te invito es A Colocarlo Voy a salir un momentico Para escribir aquí Que C complemento Sería entonces Lo que le falta a C Para ser universo El 1 El 2 ya está El 3 ya está Por lo tanto falta el 4 Falta el 5 El 6 lo tiene Sería 7 7, 8, 9 Y por último El 11 Este sería entonces El C complemento Ya nosotros tenemos De hecho Quien es A unido con B Y son estos valores ¿Recuerdas? Ahora Esto Yo lo voy a intersectar Con este de aquí abajo Observa entonces Que efectivamente Si voy a hacer la intersección De todo esto Con este nuevo El 1 Está en los 2 El 2 no está allá El 3 tampoco está allá El 5 Si está aquí El 7 También está El 9 También está Y el 11 También está Por lo tanto La intersección De la unión de A y B Con el complemento de C Sería 1, 5, 7, 9 y 11 Y al final Es el resultado Que tienen que colocar acá El 1 El 5 El 7 El 9 Y el 11 Son todos estos elementos Como te comenté Que sería la intersección De la unión de A y B Con el complemento de C Ya que tenemos esa información Vamos ahora a calcular Quien sería A menos B Para conseguir A menos B Aplicamos lo mismo Que te comenté Para C menos D Vamos a hacerlo directo Vamos a ver Cuáles son los elementos Que están en B En este caso Para el conjunto B Serían 2, 3, 5, 7 y 11 Ahora Estos elementos Se los voy a quitar A El 2 No está así que no importa El 3 sí El 5 sí El 7 sí Y el 11 sí Por lo tanto Tú le vas a quitar Al conjunto A Este elemento Este elemento Este elemento Y este elemento Y este elemento Que son los que están en B Que te queda El 1 y el 9 Por lo tanto Si tú tienes A menos B Va a ser un nuevo conjunto Cuyos elementos Cuyos elementos son El 1 y el 9 Por último Para finalizar En este caso Este ejercicio Vamos a conseguir Quien sería La unión De B menos D Y D menos B En este caso En este caso Vamos a restar Quien es B menos D Y para luego restar Quien es D menos B Que de hecho Esto tiene una definición Posterior Voy a quitar un momentico Esto de acá Voy a hacerlo De forma gráfica Detalla que Si yo te digo Que este círculo De acá Es para el conjunto B Y este círculo De acá Es para el conjunto D Primero que nada B menos D Sería Borrar todo este círculo ¿Cierto? ¿Qué me quedaría En el gráfico? Este espacio ¿Si? Ahora En ese mismo dibujo Prestame un poquito De atención Donde D menos B Sería Olvídate un momento De estas líneas D Al quitarle B Es borrar todo este círculo Y te quedaría entonces Este pedazo ¿De acuerdo? Ahora Suponte que son dos dibujos distintos Y luego Los unes Te quedaría Lo que acabas de escribir ahorita Que a esto También se le llama La diferencia simétrica En conjuntos El triángulo Significa Diferencia simétrica B Diferencia simétrica D Se escribiría Tendríamos esto como resultado Y se puede escribir así De esta forma Que también Se le puede llamar La unión En este caso De B Y D Con la intersección En este Unión de B y D Y a esto Le voy a quitar Restar La intersección De B y D ¿Ok? Ahora Diferencia simétrica Se escribiría La resta Acuérdate que este símbolo Es de restar Que sería nuestro slash Pero preferiblemente Ponerle el menos Restar A la unión A la intersección Observa que la unión En todo Y se le quito Y se le quito la intersección Me quedan Estos dos espacios Ahora En este caso B menos D Unido con D menos B También es esto mismo ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Para conseguir Este último espacio Vamos a desgrosar La información Aquí En la parte gráfica Vamos a hacer nuevamente Nuestro círculo Y detalla que Si este es B Y este es D Los elementos en común Que son los que voy a escribir aquí Serían Entonces El 2 Y no hay más nada Observa que el 4 No está aquí Y el 8 tampoco Por lo tanto Solamente sería el número 2 Para el conjunto D Tendríamos De este lado El 4 Y el 8 Ahora Para B Tendríamos 3, 5, 7 y 11 3, 5 7 y 11 Y yo te comenté Que esto Que se le llama también La diferencia simétrica Es quedarte al final Con los elementos Que están en este espacio Y este espacio Y si lo escribes De forma organizada Sería al final Lo siguiente El 3, 4, 5, 7, 8 y 11 3, el 4, el 5, el 7, el 8 y el 11 Tendríamos aquí el 3 Nuestro 4, el 5, el 7, 8 y 11 Y este de acá Sería el resultado De esta operación Que al final También es la diferencia simétrica Y de esta forma Tenemos Todos los valores Que necesitamos Basados En los conjuntos Inicialmente Replicados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!